Hola, hola, bueno, espero que se encuentren muy, muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de probióticos y digestión, ¿verdad? Es importante porque en muchos casos pues se da un consumo desmedido de los mismos o en algunos casos donde los podemos necesitar y obtener beneficios de ellos, pues tampoco sabemos para qué es. Cuando compramos un yogur o vemos algún producto lácteo, vemos dicen, mire, con probióticos, ¿y eso qué será, verdad? ¿Cómo se come o para qué será? Entonces vamos a hablar un poquito acerca del mismo. Nuestro organismo tiene aproximadamente 400 especies de bacterias a nivel gástrico y estas pues obviamente pues traen beneficios, entonces las condiciones de las bacterias beneficiosas o las que nos hacen bien dan o determinan pues la salud gastrointestinal que nosotros tengamos y además pues el control que estas bacterias sean capaces de hacer sobre las patógenas porque de esas 400 hay buenas y hay malas. Entonces ese efecto que estas sean capaces de hacer sobre las malas pues también va a determinar la salud gastrointestinal. Entonces definamos un poquito probióticos, son microorganismos vivos que existen en esos productos que al consumirlos pues van a obtener o al consumir cierta cantidad de los mismos pues de ahí vamos a obtener pues algunos beneficios a nivel de salud. Son unos bichitos vivos por decirlo de una manera, ¿verdad? Y están en esos productos. ¿Qué es lo que pasa? Que necesitan estar refrigerados. Entonces cuando los consumimos tenemos que lograr que el momento en que los sacamos de la cámara donde se encuentran, lleguemos al hogar y pues en la medida de lo posible, lo más rápido podamos refrigerar de nuevo para que estos probióticos, esos microorganismos no se pierdan. Ya si se pierden pues ya no estamos obteniendo el beneficio de los mismos. Entonces, bueno, ¿qué hacen en el cuerpo? Incrementan el tránsito gastrointestinal en algunas personas con problemas de constipación ocasional, disminuyen la frecuencia de la diarrea. Cuando personas utilizan antibióticos o algunos tratamientos por largo tiempo pueden obtener diarrea producto de los antibióticos. Entonces pues los probióticos ayudan muchísimo a disminuir ese tipo de problema. Disminuyen los síntomas de intolerancia a la lactosa por el síndrome de intestino irritable o inflamaciones intestinales. Fortalecen el sistema inmunológico a nivel gástrico. Protege el intestino de la invasión de bacterias platógenas porque acordémonos que ellos son microorganismos vivos que nos vienen a fortalecer las bacterias benéficas. Entonces vamos a tener una mayor defensa. Favorecen los síntomas de vitamina K y grupo B y favorecen la absorción de nutrientes. Ahora bien, ¿de dónde lo obtenemos? Bueno, lo obtenemos del suero de la leche, en los yogur o en los alimentos que vengan ya fortificados con probióticos o que así lo digan, contiene probióticos. La leche agria también tiene. O existen algunos suplementos donde ya los venden para dosis muy altas en casos necesarios, pues los venden listos, entonces también los podemos consumir en caso de necesitarlos si tenemos, por ejemplo, diarreas o algunos problemas gástricos severos, pues los podemos buscar y utilizar. Es importante informar o aclarar que debemos ser cautelosos, ¿verdad? con el consumo que tengan niños, adultos mayores o personas que tengan el sistema inmune. O sea, en ese tipo de personas hay que dar el consumo de probióticos de una manera controlada y no en altas cantidades. Entonces siempre, siempre la recomendación es en esos casos consultar a algún profesional en la salud que nos pueda ayudar con la recomendación. Y eso sería todo por hoy, nos vemos la próxima semana.